Tratando de transmitir lo que hacemos nosotros en las juveniles para compartir de alguna manera lo que nosotros creemos en el proceso de fútbol formativo. Mostramos exactamente eso, un poco la metodología en la cual nosotros nos basamos. Nosotros arrancamos este proyecto del 2017. También se hizo bastante extenso porque hubo mucha interacción con el auditorio, con los profs y los técnicos que vinieron a escuchar. Principalmente reivindicar las cualidades del fútbol y de los futbolistas argentinos. Y bueno, creo que eso está teniendo buen impacto. Uno trata de buscar lo positivo y en esto es todo positivo. El hecho de que este encuentro estaba pactado ya hace como dos o tres años atrás. Lo que venimos a hacer no es a enseñar nada, sino es a mostrar, a poner en el tapete y a debatir lo que uno hace. Particularmente lo que me sorprendió fue la forma en que tienen, digamos, diagramados el tema de la competencia y las categorías. Están bastante bien. Juegan de 5, de 8, creo de 11 y después pasan a la cancha grande. Eso no es común verlo. Nosotros estamos convencidos de que el chico de 10, 11 años no puede jugar en la cancha grande donde juega un adulto que tiene 25. Atajar en el mismo arco cuando mide un metro 20 que los que miden un metro 90. Entonces yo creo que eso, que no se da, te vuelvo a repetir, nosotros vamos al interior mucho y no todos tienen esta, digamos, esta forma de afrontar el fútbol infantil y juvenil.